pero venga hermano ya cuando yo esté viejito que no me quede un solo diente en la boca yo dormía, yo grigaba mire donde yo estaba quedado por aquí pero que va a esta callecita hermano mire la voy a coger a pecho sabe por qué? porque ya ella me hizo pasar lucha esta la voy yo a coger, es más esta la voy a adoptar yo así como yo adopté la de allá de la de Cerro Azul esta la voy a adoptar voy a hacer un fanguevo aquí, voy a sacar toda esa baña y voy a meter piedra y voy a hacer cuando yo llegué aquí, ese puro rastro le llevo para arriba, ese puro rastro nada más había una persona que pasaba a caminar le van a llamar a decir a ella como anda? tranquilo o que? eh, eh, Raquel oye, damele, damele para cerrarlo para poder? señor? voy a poner esto para allá para cerrarlo ajá, eh, Clary ayuda al vecino a ir para caer ayúdamele para caer ayúdamele para caer en baile 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 me presta un machete ayúdamele para caer en baile el machete yo lo vi parado por aquí vean ayúdamele para caer en baile mira, mira, mira que pasó? el agua que tiene es mojo, el agua que tiene es verde no, porque está bien y que ya va a estar con la que tengo aquí ya se vea que no hay que hacer ya se vea que no hay que hacer ya se vea que no hay que hacer y aparte es fría déjame ahí espérate dale duro dale duro para abajo no, dale duro no, no, ella cierra mire, si no cierra es porque algo la está trabando esta tapa está esta tapa es nueva esta tapa es nueva trata de abrirla afuera el baile eso alala como si la fueras abri ahí no, pégale duro pégale duro no, 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 Raquel, mami tienen que chechar a ver que la tapa va que esta tapa sierra normal me presta la pala Raquel pala, pala